¡Suscríbete al canal! 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 No, no me gusta la música. Sabes que no me gusta la rock y roll. No me gusta a nadie conectado con eso. Soy un luchador. Soy un luchador. No sé nada sobre la música, rocker. Pero sé cómo romper mi cabeza. Sé cómo te pongo en el cara. Sé cómo te romper en la mitad y te pongo en el río. Eso es lo que sé. Sabes cómo romper cabezas, cómo lastimar huesos y cómo tirar fuera del ring. Killer Brooks de nuevo en Puerto Rico continúa la mejor lucha libre del mundo. Capitol Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre. En la cancha bajo techo de Arecibo este jueves a las 8 y 30. En la lucha estelar, en revancha por el campeonato de la televisión, el Invader 1 reta a Rumble Run Star. The Rock and Roll R.P.M. se enfrentan a Chiqui Star y el rockero Al Pérez. Huracán Castillo Jr. y Miguelito Pérez se enfrentan al peligroso Killer Tim Brooks y Frankie the Stumper Lancaster. El Supermédico se enfrenta al fabuloso canguro Don Kent. El Invader 3 se enfrenta al Blue Devil y otras grandes superestrellas. Entrada general, 8 dólares. Menores de 11 años, 3 dólares. Todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Arecibo este jueves a las 8 y 30. Damos a continuación este encuentro pactado a una caída de 10 minutos de duración. Inmediatamente y en la esquina técnica con 218 libras de peso de Ponce, Puerto Rico presentamos a Luis Arroyo. En la esquina contraria con 235 libras de peso y de Alabama, Frankie Lancaster. Árbitro asignado a este encuentro es Ricky Vargas Benique. Padín, ¿estás listo para comenzar este encuentro? Debutando en este encuentro este muchacho Arroyo para enfrentarse a Frankie Lancaster que es un luchador que ha lucido muy bien en Puerto Rico y por aquí vamos a llevarle el saludo al compañero Hugo Sabinovich quien está por aquí por la mesa con nosotros, Hugo. Bueno, es un placer estar aquí de nuevo con la fiebre de la lucha libre y saludar personalmente de nuevo a nuestro amigo Padín la leyenda de la narración y contigo aquí y la verdad que la lucha libre al rojo vivo y es un placer para mí compartir estos grandes eventos y vamos a ver lo que pasa en este encuentro. Bien, mis amigos ya vieron ustedes dominio inicial por parte de Frankie Lancaster sobre el debutante Luis Arroyo. experiencia y veterinaria contra su adversario Luis Arroyo, el ponceño ahí observan ustedes, mis amigos un veterano Lancaster contra Luis Arroyo y ahí está el lance brazo bonito por parte de Luis Arroyo sobre Frankie Lancaster lo sorprendió quedó verdaderamente sorprendido Frankie Lancaster luego de ese movimiento producido por parte de su adversario quien debuta en este instante ¡guau! echa a la lona nuevamente picada de ojos lo secó momentáneamente Frankie Lancaster ahí está desconcertado del todo Luis Arroyo por parte de su oponente ahí está dando vueltas con él lo lleva a la lona ahí lo tiene casi listo podríamos decir ¿verdad Moyano? él lo tiene casi listo y lo cierto es que este muchacho Frankie Lancaster lo ha dominado bastante fácil le falta experiencia y agresividad ahí lo está llevando a la tercera cuerda Padín le enganchó como decía Hugo y ahí va ahí va con la suplidor espacial ahora ahí viene ¡guau! y ahí está se lo llevó a la lona y ahora sí te digo yo que podemos contar los tres y prepárate para tocar la campana efectivamente mis amigos se acabó el encuentro victoria para Frankie Lancaster derrotado el debutante Luis Arroyo nosotros amigos pausamos a nombre de Capitol y volvemos en breve con ustedes con orgullo trabajo para ustedes para Capitol Sport Promotion siempre Capitol se lleva las mejores superestrellas la mejor lucha libre del mundo por aquí tenemos la presencia de los Rock and Roll RPMs Mike Davis Tommy Lane vamos a hablar primero del jueves en la cancha bajo el sitio de Arecibo donde se enfrentan a Chiqui Estar y Alperes vamos a hablar gentlemen primero sobre Arecibo y regresar este domingo en el viernes de ahí en la cancha contra Chiqui Estar y el Rocker Alperes es cierto ha sido un tiempo desde que he ven de Arecibo slick kick y el has-been no es realmente un Rockero Alperes baby get ready pero se va a ir bueno que hace tiempo no regresaban Arecibo los Rockeros van a encaminarnos este jueves Arecibo contra el resbaladizo el astuto Chiqui Estar y el que es algo del pasado que a lo mejor antes fue Rockero pero que ahora no lo es Alperes que van a perder una dos y tres ambos Chiqui Estar y Alperes your comments on that match Mike well Chiqui's a little gun shy and Alperes is just a chicken period Arecibo we're gonna get rid of them once and for all bueno y en cuanto a Chiqui Estar dice que Chiqui Estar lo describió la siguiente manera es como un poquito asustadizo enfrentarse en la zona del tiro y en cuanto a ellos dos van a desaparecerlos una vez por todas este jueves en la cancha bajo techo de Arecibo let's talk about Friday Tommy single competition in Yauco you will be taking on Frankie to Thump for Lancaster that's right Frankie to Thump you got the Rock let me tell you something baby I'm not easy to crush so you look out in Yauco y en cuanto a su competencia individual este viernes en Yauco se enfrenta Frankie de Thump a quien la cortó ese sobrenombre les digo algo que no voy a traducir que se va a encargarse de Frankie Lancaster en Yauco Mike you gonna have your hands full against the dangerous Killer Tim Brooks en Yauco you know Killer Tim Brooks I've never had the opportunity of stepping in the ring with you but I'm looking forward to it so Killer look at the equalizer right there in Yauco you're gonna feel it dice Mike David que nunca está enfrentado a Killer Tim Brooks pero va a tener ese privilegio este viernes en Yauco y ahí le enseñó ese puño y dice que este es lo que va a nivelar la competencia entre ambos en Yauco Killer Tim Brooks contra el rockero Mike Davis a continuación mi periodista favorita la señorita Lizette Santiago con Así Soy Yo vamos a la sección ¿Qué tal amigos? bienvenidos a esta su sección de Así Soy Yo esta vez nos hemos trasladado a el hogar de El Crusher el destructor el triturador como muchas personas le conocen una personalidad del deporte de la lucha libre que ha sido muy conocida especialmente por su digamos rudeza en cuanto a las luchas se refiere el Crusher está lastimado como hemos visto ya que estuvo luchando con Miguelito Pérez pero digamos que es una paradoja ya que ustedes conocen que él lastimó a Víctor Yovica Víctor la semana anterior nosotros estuvimos entrevistándolo y fíjense lo que son las casualidades de la vida él en una lucha también se lastima Crusher first of all I would like you to explain to the people your heart how did it become your heart how did it happen yes obviously in the ring for a start I was in a match with Perez Jr who him and I have had many confrontations before as the Puerto Rican people know and and this day and how the accident came about was he was outside of the ring on the ground and I got up onto the top post came down he moved and of course nothing was going to break my fall so bang my leg went out from underneath me and broke it in two places bueno como él explicó y como les dije anteriormente fue en la pelea con Miguelito Pérez él se fue a tirar encima de Miguel Miguel se salió y entonces él lo que con lo que dio fue con el piso con el ground can you can you show it what as you can see I broke the lower leg of my left leg in two places which of course I wouldn't be very happy about but there's nothing you can do when your leg is in a cast but so far it's been nearly three months and it's a long time to be off in professional wrestling and I think that I'm going to be off for some few more months to come él dice que piensa que estará fuera del ring más o menos unas cuantas semanas so what do you think Jovica take his operation and you are too and you know that you hurt Jovica well Jovica like myself doesn't have to be in the ring and I know that he's hurt and I'm hurt but in professional wrestling that's what happens when you get in the square circle and like myself and like Jovica we get in the ring to compete against other people like every other sport and the best man wins first of all you were from Australia yes yeah Australia él es de Australia y también tiene 29 years yes 29 años así que es un luchador sumamente joven why did you enter in the wrestling well I wanted to compete in professional wrestling since I was at a young age I was an amateur wrestler and I wanted to do it full time for money and that's why now I travel overseas to go into this professional sport I've already been in four other countries so Puerto Rico was on my agenda as well él dice que comenzó como amateur en la lucha olímpica más o menos y luego pasó al profesional y Puerto Rico se ha convertido en uno de sus lugares favoritos para luchar Crusher I would like to know did you remember your first opponent yes it was in New Zealand in a town called Blenheim against a guy called Rob McColl in 1981 in 1981 en 1981 fue que se enfrentó a su primer oponente como profesional have you studied? yes I've studied before in New Zealand in a college for two years what's his name? Caprity College and I started there for two years as I just said and I studied English and geography and science él estudió en Nueva Zelandia y estudió fíjense paradójicamente inglés le gusta la geografía y también le gustan las ciencias do you like other sports? yes I like rugby which you don't see in this country which is a man's sport as I like to say and I used to do athletics but as you can see no athletics for me for a while él dice que le gusta el deporte también del rugby es un deporte que realmente no conocemos mucho porque aquí en Puerto Rico no se practica pero es parecido al fútbol what sign are you? beg your pardon? what sign are you? I'm Leo are you dominant? very very dominant? very how can you describe yourself? así soy yo oh he's a dominant man no? se describe como un hombre dominante thank you Crusher for being with me the pleasure was all yours hasta aquí señores su sección de así soy yo buenas tardes las super estrellas de la lucha libre En la cancha bajo techo de Yauco, este viernes a las 8 y 30. En la lucha estelar, los sensacionales Invaders se enfrentan al reto de Chiqui Star y Rambo Run Star. Miguelito Pérez se enfrenta al peligroso rockero Al Pérez. El rockero Tommy Lane choca contra Frankie the Thumper Lancaster. El rockero Mike Davis se enfrenta al peligroso Killer T. Brooks. Huracán Castillo Jr. se enfrenta al fabuloso canguro Don Kent. El super médico se enfrenta al Blue Devil y otras grandes super estrellas. Entrada general, 8 dólares. Menores de 11 años, 3 dólares. Todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Yauco, este viernes a las 8 y 30. Especial, The Killer Tim Brooks. ¡Vamos, cameraman! ¡Bring it in close! ¡Bring it in close! ¡Bring it close up in this base! Puerto Rico, I'm back. I'm here to stay. And brother, I mean business. Man on 5 of them, blockers! Lo's good! Go ahead, Stevie. I can definitely tell from ger incapacité. stalkers! The Uxford in dirt. You won't go ahead! You won't go ahead. La mejor luna La mejor fanaticada del mundo Aquí tenemos la presencia del rockero Al Pérez Quien va a reaccionar este jueves a las 8 y 30 En la cancha bajo el techo de Arecibo En parejas Chique Estadier contra Rock and Roll RPMs You'll be in tag team competition This third in Arecibo Chique and yourself to take on the Rock and Roll RPMs Let's get that right I'm the rocker I've always been the rocker And I'm going to stay the rocker You know, this island is not big enough For three rockers There's going to have to be a couple of rockers Leaving town And it's not going to be me And I've got the perfect partner To help me get rid of them rockers That's Chique Estadier Bueno, Al Pérez quiere primero poner las cosas claras Que el único rockero Es el señor Al Pérez Que la isla de Puerto Rico No es lo suficiente grande Para tener aquí a tres rockeros Que dos de ellos se van a ir Y que no va a ser uno de ellos Que van a acabar con los rockeros Porque tiene la pareja ideal La presencia de su compañero Y también su apoderado El señor Chique Estadier Let's talk about Friday 8.30 In Yalco Single competition Against Miguelito Pérez You know, I love single competition Miguelito, you're hanging in there real tough Kid, you got more gut and heart Than what I thought you did But I'm the man To take care of gut and heart I wear it out of people I beat it out of people When I finish with people They don't want no more of me Tell them Bueno, dice Al Pérez Que le da mucho mérito A Miguelito Pérez Este muchacho que no se rinde Que siga hacia adelante Le va a dar todos esos méritos Pero en cuanto a él A él le gusta la competencia individual Porque cuando él sube Derrotar a un oponente Él sube para acabarlo Que una vez que acaba un oponente Nunca más quieren enfrentarse a él Now, just a few hours from now, Invader Just a few little hours I'm gonna finish off What I didn't finish last night You Bueno, y en cuanto a lo que va a pasar En breves horas en Caguas Le dice de nuevo al Invader 1 Que en poquitas horas en Caguas Va a acabar Lo que no pudo acabar anoche En breves horas en Caguas Aquí tenemos la presencia En estos momentos De Ron Rumblestar Chiqui Star La señorita Piche El guardaespalda Víctor Vamos a hablar primero De este jueves Chiqui Star Usted se pareja con Al Pérez Contra los Rock and Roll RPMs Exactamente Estos rockeros no se que es lo que le pasa Siempre buscando peleas Y se las vamos a dar En esta ocasión Tengo de compañero a Al Pérez Ya que el primo tiene un compromiso muy importante Así que el rockero Bien preparado Porque Al Pérez Y este servidor Los vamos a sacar a ustedes Fuera de la lucha libre profesional Rambo Rumblestar Let's talk about the big main event And I receive a rematch For the TV title Against the Invader Number one That's right Mr. Invader I want you to take a good look at it I want you to take the only look You're ever gonna get at this belt This is the closest You'll ever get to this TV title I fought too long And too hard to get it To come there And let you win it No way brother I'm going home the champion You tell them that Rambo Rumblestar Le dice al señor Invader 1 Que mire bien Que se fije bien en ese título Que lo observe Porque eso es lo más cerca Que va a haber ese título Que él Él luchó por ese título Por mucho tiempo Sufrió por mucho tiempo Y que él no va a perder ese título Que él va a volver con ese título A su casa Después de ese encuentro El jueves en Arecibo Vamos a hablar entonces Ahora del viernes A las 8 y 30 En Yauco Tremendos encuentros Y vamos a hablar De la competencia estelar Donde Rumblestar Y usted se enfrenta Nada menos Que a los Invaders en Yauco Exactamente Los Invaders Pareja cotizada Número 1 Aquí en Puerto Rico Pero recuerden Que se van a enfrentar A los campeones mundiales Rumblestar Y Chiquistar Así que Invaders Den su buena lucha Tienen buena condición Y son muy buenos luchadores Pero recuerden algo muy importante Nosotros somos mejores que ustedes Y además también Son los campeones Norteamérica en pareja Bueno Big match The titles Will not be on the line But you will be taking on The Invaders Tremendous competition That is If Invader 1 Can make it there Now I'm going to tell you These gentlemen Have tried every way In the world To beat us And they can't do it No way We're going to beat them One more time And walk out of there And you know Hugo Before I leave Just a few hours From now Just a few short hours From now We're back With the rock and roll RPMs In another match And we'll win Los rockeros Y Chica Y Ron Star Si se atreve Sasha A ponerle un dedo encima Va a ser la pelea más grande De toda su vida Para Sasha Continúa amigos La mejor lucha libre del mundo Capital Sports Promotions Yankee The Stumper Lancaster El Supermédico se enfrenta Al fabuloso canguro Don Kent El Invader 3 se enfrenta Al Blue Devil Y otras grandes superestrellas Entrada general Ocho dólares Menores de once años Tres dólares Todos los caminos conducen A la cancha bajo techo de Arecibo Este jueves a las ocho y treinta El Invader 3 se enfrenta Está pidiendo veinte minutos La lucha en vez de diez Exactamente Para que lo entiendan Un poquito mejor Miguelito Pérez Y Huracán Castillo La semana pasada Estuvimos diez minutos Empate Pero ahora Hoy Aquí mismo Ellos quieren una lucha Y es a diez minutos Para la televisión Pero la queremos A veinte minutos Y si son los conscientemente hombres Para derrotarnos a nosotros Le damos la oportunidad Para ostentar O el campeonato mundial O el campeonato de Norteamérica No importa No hay diferencia Así que Miguelito Pérez Y Huracán Castillo Junior Si son hombres suficientemente Demuéstrenlo Lo dudo Dígaselo a usted Vamos a llamar al árbitro Señor árbitro Tenga la bondad por favor Venga acá por favor Vamos a llamar al árbitro Señor Ricky Vargas Beníquez A ver si el árbitro Puede autorizar esto Señor Ricky Vargas Beníquez Este encuentro Está pactado a una caída O diez minutos de duración Donde Chiqui Star Y Ron Star Habrán de enfrentarse Huracán Castillo Hijo a Miguelito Pérez Ellos piden Que sea a veinte minutos de duración Dice que son suficientemente hombres Los muchachos De Puerto Rico ¿Usted acepta Que se desarrolle A veinte minutos Este encuentro? ¿Usted es la persona que dice? Bueno, eso es el comisionado Que lo puso Si él puso diez minutos Era por diez minutos Ellos quieren veinte Si se autoriza veinte Puede ir a veinte Después que se lo autorice Puede ir a veinte No hay problema Puede ir a veinte Puede ir a veinte Aquí acaba de decir Ricky Vargas Beníquez Que puede ir a veinte minutos Mis amigos Así que vamos a presentar Con mucho gusto Inmediatamente En la esquina técnica Con un peso doscientos veinte libras El Bayamón Puerto Rico Huracán Castillo Hijo Y con doscientos cuarenta libras De Carolina Puerto Rico Al nuevo oído de Borinque Miguelito Pérez Vamos a los veinte minutos de duración En este encuentro De Capitals for Promotions A ver Y lo cierto es que este señor Ha venido aquí Bastante molesto Arribatándote el micrófono Y gritando De una forma desesperada Pero Él tiene que probar Allá arriba De que realidad es bueno Y Miguelito Pérez Y Huracán Castillo Tiene las herramientas Para derrotarlo En el centro del cuarilátero Y lo probaron Como ellos mismos dijeron Empatando con ellos Aquí en un encuentro Donde no hubo vencedor Ni vencido Y vamos a ver Que sucede en este encuentro Porque De salir airoso Tendrán una oportunidad Por cualquiera de los campeonatos Que poseen estos dos señores Bueno ya fue autorizado Oficialmente Por el árbitro Ricky Vargas Benítez Así que a veinte minutos Entonces vamos En este encuentro Que fue cambiado De uno caído De diez minutos de duración A veinte horas De una petición De Ron Star Y de Chiqui Star Los muchachos Aceptaron Con ellos No hay problema Ha sonado la campana Y vamos pues A ver Que acontece En este encuentro Maravilloso Que promete ser De Capito De Forma Emotion Inicialista Ron Rambo Star Y nada menos Que Huracán Castillo Si quisiéramos Que el compañero Hugo Sabenori Que está cerca de nosotros Nos comente Sobre esta petición Quisieran los Star De cambiar la lucha De diez minutos de duración A veinte ¿Qué tú crees de eso? Bueno Muy arriesgado Ya que ellos son los campeones Yo estaba preocupado Padín y Amigo Moyano Porque el árbitro No estaba cerca Y tenía miedo Que se formara la grande Gracias a Dios Ya está el árbitro presente Y aquí yo creo Que todo favorece A los luchadores técnicos Porque están en Puerto Rico Están inspirados Y dicen muchas veces Padín que es más fácil Llegar que sostener Vamos a ver Si eso es cierto Vamos a ver Que acontece Ahí está ahora En el relevo Miguelito Pérez El nuevo ídolo de Borinquen Sobre Rambo Ron Star Muchachos jóvenes Los de Puerto Rico Sobre Chiqui Star Y Rambo Ron Star Ahí está En el dominio Miguelito Pérez Ahí Trató de zafarse de la llave De abrir el candado No pudo Rambo Ron Star Haciendo la magnífica demostración Miguelito Pérez Y Miguelito Pérez Aplicándole buena presión Ahí a Rambo Ron Star Están conscientes De la importancia De este encuentro Tienen hambre de campeonato Estos muchachos Y una correa A estas alturas Significaría mucho En la carrera De estos dos luchadores Que son jóvenes Y que tienen un futuro brillante Dentro del deporte De la lucha libre Bien mis amigos Y observan ustedes Como el torniquete Era el brazo izquierdo Se torna en un candado Contra el brazo izquierdo De Rambo Ron Star Por parte de Huracán Castillo Hijo Quien fue la persona Que elevó a su compañero Miguelito Pérez Chiqui Star Fuera del cuadrilatro El árbitro lo es Ricky Y está Piches Fuera del cuadrilatro Pitando y pitando Forma esta que utiliza ella Para estimular a sus compañeros Chiqui Star y Ron Star Saca de cuerdas Contra Huracán Castillo Hijo Pero en el tackle Dominó Huracán Y ahí también El lance de hombro Dominó Huracán Castillo Hijo Va otro lance de hombro Por parte de Huracán Castillo Hijo Sobre Rambo Ron Star Y lo tiene muy bien ahí En la lona Huracán Castillo Y lo está llevando Hasta su esquina Se produce el relevo Entra Miguelito Pérez Quien castiga de inmediato El brazo izquierdo A Ron Star Bien y ahí está En el relevo El ídolo nuevo de Borinquen El nuevo ídolo de Borinquen Miguelito Pérez Con torniquete Al brazo izquierdo De Rambo Ron Star Mientras tanto Desde afuera Le hace señales De que se ponga en pie Rápidamente su compañero Chiqui Star Trata de arrancar de cuajo El brazo izquierdo De Rambo Ron Star Con toda su fortaleza Miguelito Pérez Quien se proyecta ya Como una de las grandes Luminarias del cuadrilátero De la lucha libre Internacional Definitivamente Y ahí Rambo Ron Star Al ataque Ahora pero devuelve El mismo Miguelito Pérez A Rambo Ron Star Lo pone de rodillas Miguelito A Rambo Ron Star Ahí está el Rambo Arrodillado Y sería Algo del destino Que Miguelito Lograr una lucha Por el campeonato mundial En pareja Y lograr ese título Que por tanto tiempo Estuvo El poder De nada menos Que su padre Empalada con Amigos Ahora estamos viviendo La época del diamante Que está escribiendo El capítulo Después de promoción Luego de aquella época De oro Estamos ahora En la época del diamante Yo creo que José Miguel Pérez Está por ahí Escondido Él siempre sigue La carrera De Miguelito Pérez Pero Está un poco nervioso El hombre Está Escondido por ahí Pendiente A lo que pueda pasar En este encuentro Consciente de que su hijo Está cerca De repetir la historia Que era una vez Escribió en este deporte De la lucha libre Y poder Llegar hasta el campeonato Mundial en pareja Chiquistar ahora Es la persona Que entró al cuadrilátero Ahí lo tenemos Saca de cuerdas Con Turacán Castillo Hijo Mira eso Que bien La patada voladora Sin embargo Es por parte Turacán Castillo Hijo Buena demostración Por parte Turacán Magnífico Pero muy breve Su participación De vuelta al cuadrilátero Está Miguelito Pérez Candado Al brazo izquierdo De Chiquistar Bueno Padín Esas patadas voladoras Payidas De Castillo Junior Son muy peligrosas Ya que en el momento El luchador no siente el castigo Pero son de las lastimaduras Que pueden rápidamente Lastimar las rodillas Suerte Escogió a Chiquistar Bloqueando con sus reflejos Pero yo creo Que esta pareja De muchachos puertorriqueños Están inspirados Y cuidado Si la seguridad De estos campeones No les vaya a salir El tiro por la culata Y en esta noche aquí Les den una sorpresa A los dos boricuas Mira amigos Ahí está El candado De brazo izquierdo De Chiquistar Prosigue Estimados amigos En dificultades Encuentra Chiquistar Y ahí lo arrastra Hacia la esquina técnica Miguelito Pérez Ve a entrar Turacán Castillo Ay la patada Sobre el brazo izquierdo De Chiquistar El candado continúa Esta vez Quien cierra el candado Es Turacán Castillo Hijo sobre Chiquistar Y están luciendo Como campeones En este encuentro Buena coordinación Buena velocidad A tiempo Los relevos Manteniendo al hombre Fresco sobre el cuadrilátero Ahí está Chiquistar En dificultad De frente A Huracán Castillo Hijo Quien le tiene ese candado Al barzo izquierdo Ahí lo lleva Hasta las cuerdas Va el saque de cuerdas Pero el hombre Que va a la dona Es Chiquistar Si Vemos Continuamos señalando Que Piches Continúa pitando Y pitando Pero los técnicos Siguen ganando Piches pitando Y los técnicos Ganando Hasta el momento Ahí trata de entrar Ramos Ronstar Pero el árbitro lo detiene Ricky y Vargas Se mantienen En este encuentro Bloqueando mayormente La esquina ruda Y ahí está El dominio Por parte de los técnicos De los rudos Definitivamente Amplio hasta el momento Varios rodillazos Propinó Miguelito Pérez Y retiene el candado Al barzo izquierdo Cuando el árbitro Ricky y Vargas Vení que se aproxima Hacia los protagonistas De este encuentro Padiense podría decir Que es la primera vez Que un melocotón Entra blindado Porque mira Ella tiene el casco De guerra Así que Piches La traducción Es melocotón Así que es el melocotón Del señor Rambo Ronstar Y viene blindada Sí, como no El melocotón blindado Ahí está mis amigos Ahí saca de las cuerdas Donde estaba Prácticamente buscando Protección Chiquestar Miguelito Pérez A su adversario Trata de conseguir La escapada Pero no es posible Ahí está El castigo prosigue Y mientras Piches Más pita Chiquestar Más se debilita Y está Miguelito Pérez Con buena presión Y me atrevería a decir Que antes de este encuentro Tienen que haber recibido Los consejos De los Invaders El Miguelito Pérez Y Huracán Castillo Hijo Ya que su estilo Que han presentado En este encuentro Es bastante parecido A los Invaders Mucha velocidad Relevos rápidos Manteniendo al hombre fresco Sobre el cuarrilátero En todo el tiempo Tratando de causar El daño a su rival Sin permitirle llegar A su esquina Mira amigos Encuentro pactado A una caída A 20 minutos de oración Según el cambio Hecho a última hora Luego de ser autorizado Este por parte De Ricky Vargas Beníquez Y a petición Como ustedes vieron A principio del encuentro De Ron Star Y de Chiqui Star Ahí es Rambo No va a estar Ahora aquí Rambo Huracán Castillo No pudo El saco de cuerda Lo aplicó Huracán También la catapulta Se va a la lona Viene la pasada Por parte de Huracán Va atrás Rambo No va a estar Lo está corriendo Cuenta uno Cuenta dos Pero descansó La pierna derecha Sobre la cuerda inferior Protegiéndose en ella Levantamiento en peso Y ahí está la ranita Llave de rana Dos Pero descansó la pierna Nuevamente sobre La cuerda inferior Pudió protección Allí Y no pudo ser Ahí va el saque de cuerdas Se acuesta Rambo No va a estar Le pasa por encima Este pero ahí María Tremendo colazo de estómago Que recibió Por parte de Rambo Es importante recalcar Que aunque fue rápido Fue la señorita Piches me lo contó La que puso la pierna De Ron Star Sobre la cuerda inferior En estas dos ocasiones Pero mira eso ahí mis amigos Solo ya lo tenía De plancharlo Entró por la espalda Chiqui Star Para proteger a su compañero Ahí está Colocó la pierna En la esquina Rodacán Castillo Hijo Y tiró de cabeza Rambo Ron Star Uno Dos Pero ahora Piches desde afuera Piches desde afuera De nuevo Interviene Para proteger a su compañero Rambo Ron Star Ahí está Puesta de espalda Bonita Uno Dos Ahí está Piches Haciendo de las suyas Ahí está El melocotón Haciendo de las suyas Fuera del cuadrilátero Ahí el árbitro Interviene Y vamos a ver Qué pasa Sigue el encuentro Capitals for promotion Y lo cierto es que lo va a llegar Lo va a tener que llevar Allí hasta el centro Del cuadrilátero Porque si lo Le aplica la plancha Cerca de las cuerdas Es prácticamente imposible Sí porque Piches No lo permite Así que vamos a ver Así que vamos a ver Está muy pendiente Vamos a ver Este saque de cuerdas Tienen que golpe Propina tremendo Rambo Ron Star Podríamos decir que eso fue un Rambotazo Se aplicó ahí La rodilla al estómago Y el marchetazo a la espalda Y ahora están aprovechándose Castigando en su esquina A Huracán Castillo Hijo Ron Star Y Chiquistar Bien ya van 12 minutos Con 15 segundos de lucha En este encuentro pactado A una caída O 20 minutos de duración Y todavía ninguna pareja Ha podido proclamarse ganadora En este encuentro De Capitals for promotion Aunque es importante señalar A amigo Pellín Y amigo Moyano Que esa ventaja Que tomó la señorita Melocotón Al poner la pierna De Rambo Ron Star Sobre la cuerda Deja en una interrogante Si los técnicos Ya hubieran podido Haber ganado el encuentro Porque la verdad fue Que ella puso la pierna De Ron Star En repetidas ocasiones Sobre la cuerda inferior Si ella fue la que buscó La protección De su compañero Definitivamente Ahí Entra ahora Miguelito Pérez Pero el árbitro Lo saca del cuadrilátero Se va a aprovechar ahora Chiquistar Mientras el árbitro discute Con Miguelito Pérez Allá están ahora Los estar ahora Contra Juan Castillo Y los saca de cuerdas Ay Punta pie doble Por parte de los rudos Sobre Huracán Castillo Hijo Se tapó los ojos Fuera del cuadrilátero Miguelito Pérez Cuando vio esos botazos Que le propinaron A su compañero Ahí balance de esquina Contra Chiqui Pero derribado Con una taladora Al cuello Se fue la lona Y ahí está Pavoneándose Dentro del cuadrilátero Chiquistar Y ahí va Ahí la patada La cabeza Viene los cubres Va a entrar en estos momentos Y protege a su compañero Miguelito Pérez Una patada propinó En la espalda De Chiquistar Y lo tiene ahora En dificultad de Chiquistar Huracán Castillo Hijo Ahí va la contralona Con mucha fuerza Para Huracán Castillo Le está pateando el rostro En estos momentos Chiquistar Quien tiene la ventaja Ahora en el encuentro Ahí está Palmetiendo el pecho Huracán Castillo Hijo Chiquistar Lo tiene en la esquina Del cuadrilátero Ahí está Levantándolo Lentamente Una suplidora Por parte de Chiquistar Y lo cubre Buscando victoria En el encuentro Y ahí va Miguelito Pérez Listo El pito sigue Por parte de Pichistar Fuera del cuadrilátero Tratando de desorientar A Huracán Castillo Hijo Con esos pitos Mis amigos Ahí observan ustedes Como fuera del cuadrilátero Siempre Pichistar Hace sus intervenciones Extraordinarias A favor de sus Compañeros y amigos Ahí entra Rambo Ron Estana Ahora estirados amigos En el relevo Va el golpe de antebrazo Sobre Huracán Castillo Hijo Ahí va Buscando la esquina La consigue Con tirón de cabeza Sobre Huracán Castillo Hijo Rambo Ron Star Pichistar Sigue pitando Fuera del cuadrilátero En dificultades Tenemos a Huracán Castillo Hijo Ahí lo toma Rambo Ron Star Viene con él Tirón de cabeza La esquina del cuadrilátero Y todos amigos Se rebota y cae De rodilla a la lona Huracán Castillo Hijo Ahí lo está paseando De esquina a esquina Ahora va a tirarlo Contra la bota de Chiqui Star Que estaba acomodado allí Desde afuera del cuadrilátero Entra Chiqui en el relevo Sale Rambo Ron Star Ahí entre los dos Lo tiran de espalda En la esquina del cuadrilátero Te dan la mano en el relevo Y ahora Permanece todavía En el cuadrilátero Sale Chiqui Y queda Rambo Ron Star Levantamiento en peso Una contralona Contra Huracán Castillo Hijo Se rebota en las cuerdas Lanza Un golpe de codazo invertido Y falló en el intento Entra ahora Miguelito Pérez Y la pasada voladora Al relevan a su compañero Aplica contra el retorno Golpe en la frente Y ahí está la pasada voladora Contra Chiqui Star Que trató de entrar Golpe en el estómago Golpe en la cabeza Golpeando también a Chiqui Star Ahí lo golpeó a los dos Lo está levantando en peso Ahí está el sopetazo Violento Por parte de Miguelito Pérez También Castillo Ahora Rambo Ron Star Ahí está contra ellos Ahí lo impulsa Mis amigos Lo tira a la zona Pero hay que ver a Piches ahí Ahí están enfrascados Mis amigos Ustedes ven a los cuatro Dentro del cuadrilátero Pero mira eso Fuera del cuadrilátero Piches Ustedes vieron lo que hizo Mis amigos Le propinó el golpe Pero No obstante Siguen en pie los luchadores No les funcionó a Piches La jugada Todazo a la cabeza por un lado Y ahí están ustedes observando Vieron ahora mis amigos Piches Ahí está Próxima entrada del cuadrilátero Pero ahí vienen mis amigos La agarraron ahora Los rocanroleros a Piches Se la llevan al alto Mis amigos Los rocanroleros La están cargando Tienen unas esposas Tienen unas esposas Aparentemente Y creo que están esposando a Piches En el esquinero Ahí están mis amigos O sea no ustedes Sí efectivamente La esposaron En la esquina del cuadrilátero Mis amigos Y están entrascados ahora Nada menos que De Chique Star Contra Frankie Lane Contra Tommy Lane Perdón Ahí observan ustedes Tommy Lane Y Mike Davis Ahí van con Rambo Ron Estar Se ha formado tremenda Escaramuza Aquí dentro del cuadrilátero Entra los rocanroleros Al cuadrilátero Le piden a Nada menos que Así que Estar A Ron Estar Que vengan Ahí está Dentro del cuadrilátero Ahora está Dentro del cuadrilátero Mis amigos Tremenda mis amigos Que acaban de producirse Por parte de los nuestros Nada menos que Miguelito Pérez El nuevo ídolo de Borinquen Y Huracán Castillo Hijo Se produjo la victoria Extraordinaria Mientras tanto Permanece todavía Esposada En la esquina del cuadrilátero Piches Un melocotón Esposado Mis amigos En la esquina del cuadrilátero Paddy Moyano Esto es una locura Piches Esposada Pero lo más Lo más interesante Que ha pasado Han quedado En este momento Derrotados Rambo, Rosario y Chiqui Estar Tremenda lucha La mejor lucha libre del mundo Para la mejor fanaticada del mundo Esta es tu empresa Esta es tu casa Porque tú eres Capital Sports Promotion Noticia importante Moyano Este miércoles Estaremos grabando El programa de las superestrellas En el Coliseo Pedro Rodríguez Gallá de Castaño Un coliseo precioso Que no puedes tú De mamundarle sobre Bueno, déjame decirte Que estuve por allí La verdad que la cancha Está preciosa Un coliseo muy bonito Es un Roberto Clemente Miniatura Todos los fanáticos Que estén allí Van a ser testigos De lo que va a ser Capital Sports Promotion Inaugurando ese coliseo Para la lucha libre Vamos a tener La primera grabación Dentro del coliseito De Cataño Así que los esperamos A todos allí Y esas luchas Que van a estar Bastante calientes Las tenemos para ustedes El próximo sábado En el programa Del mediodía Cuando estaremos regresando Con otro interesante programa De las superestrellas De la lucha libre Hasta entonces Y que pasen todos Muy buenas tardes Buenas tardes Capital Sports Promotions Presentó Con el auspicio de La compañía Gillette de Puerto Rico Y sus productos De calidad Miller High Life Sin aditivos Ni preservativos Miller es Como la amistad Las superestrellas De la lucha libre Con tus luchadores Favoritos De fama mundial De fama mundial Gracias por ver el video.